En efecto, señor presidente, usted ha manejado el discurso en esta asamblea legislativa que el pleno es la máxima autoridad. En ese sentido, señor presidente, le haría la petición formal de que sea el pleno el que decida si se convoca o no la comisión ad hoc para ver el tema de pensiones. Solo les recuerdo que tengo una iniciativa que ya tiene un año y dos meses, que me pidieron tiempo para evaluarla y estudiarla en la comisión ad hoc. Era para bajar la comisión que cobran las AFP por el manejo de las cuentas de los salvadoreños. Tengo más de un año de estar esperando respuesta de esa iniciativa que va en beneficio de la población, de los trabajadores y no de los dueños de las AFP. Así que le solicitaría, señor presidente, en aras de lo que es la democracia en este pleno, que someta a votación si se convoca o no.